Cuidado Que estoy de vuelta cuando tú me has comenzado Cuidado No estoy tan ciego Para dejarte continuar con este juego Cuidado Cuando me tengas que dejar a un lado Piensa que el mundo seguirá girando Y alguna vez acabarás llorando Cuidado Porque a tu vida me tendrás ligado Porque en tu mente yo estaré presente Porque al volver Inclinarás la frente Cuidado Cuidado Cuando me tengas que dejar a un lado Piensa que el mundo seguirá girando Y alguna vez acabarás llorando Cuidado Cuidado Porque a tu vida me tendrás ligado Porque en tu mente yo estaré presente Porque al volver Inclinarás la frente Cuidado 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 No